Nos encontramos desde Rosquillería Cantarranas. Aquí, este lugar, pues como se puede observar, es donde se elaboran las deliciosas rosquillas, pastelito de piña, tuztacas y quesadillas. Acompáñenme a conocer todo este delicioso manjar que se elabora desde este lugar. La Rosquillería Cantarrana de nuestros antepasados, principalmente de nuestra abuela, ella fue la que comenzó trabajando con este rubro y eso fue transmitido a la familia, a los hijos, nietos y realmente hoy lo consideramos como un patrimonio familiar que ha venido de generaciones y aquí estamos para el servicio de la comunidad. Cada día la producción ronda en 400 bolsas diarias que son distribuidas en Talanga, Valle de Ángeles y Tegucigalpa. Bueno, realmente venir a Cantarranas y no probar este producto pues sería lamentable, verdad, porque realmente ofrecemos un buen producto, algo hecho a mano, como usted lo ha visto, tratamos de mantener siempre ese gusto, ese gusto original, casero, y nos preocupamos siempre por mantener el buen sabor, el buen gusto. Y bueno, invitamos a todos los ciudadanos, verdad, que visitan nuestro municipio a probar, verdad, nuestro producto y yo sé que quedarán encantados con él, verdad. Si visitas Cantarranas en estas vacaciones, aprovecha a visitar Rosquillería Cantarranas y llévate a casa delicioso pan y rosquillas para disfrutar de una exquisita taza del aromático café en la comodidad de tu hogar. Nos despedimos desde la Rosquillería Cantarranas con un olor que ustedes no se imaginan, deliciosos productos los que se elaboran, hecho a mano todo esto, como usted puede observar, rosquilla rellena, también hay semitas, tustacas, pan bollito y además una batida que usted no se puede perder, realmente los sabores son deliciosos, así que le invito a que se venga a Cantarranas y busque Rosquillería Cantarranas.